Una mujer perdió la vida luego que el cabezal en el que viajaba como acompañante se volcara en el empalme de Yalagüina en el departamento de Madrid. Detalles en el siguiente reporte. Como Marvin Milton Díaz, de 61 años de edad, originario de Puerto Cortés, Honduras, fue identificado el conductor que quedó atrapado entre la chatarra de un cabezal. Accidente que se registró en el empalme de Yalagüina, pero no corrió con mucha suerte su pasajera, identificada como Danelia Vanegas Contreras, la que lamentablemente perdió su vida. Los hondureños se dirigían hacia Costa Rica a dejar materiales de construcción, pero al pasar por la comunidad de Salamací, el vehículo pesado comenzó a tener desperfectos mecánicos. Aquí es peligroso. ¿No es la primera vez que pasa esto? No, aquí ya han dado bastantes clientes. No llegaron los frenos, creo, y como venía, a lo mejor traía doble carga, porque eso lo que traía son perlines. Hasta el lugar se presentaron los bomberos de Somoto y Yalagüina, para poder sacar al ciudadano con vida, el que utilizaron varias herramientas. Al final, este fue sacado del lugar y enviado al hospital de Somoto, porque llevaba varios golpes en su cuerpo. Y al final, este fue sacado del hospital de Somoto y el vehículo de Somoto y el vehículo de Somoto y el vehículo de Somoto. Agentes policiales continúan investigando las causas del suceso, en el que dejó lamentablemente la pérdida de la ciudadana de origen hondureño. Les informó Jaquetiel Rivera.